No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú, sí, es cierto que no hay calor En la casa y el olor, en tu cuerpo sin igual Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió Pero aquí no hay novedad No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú, sí, es cierto Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre ya se muere de llorar Quisiera que me hicieran mucha falta Y darte que regreses, pero aquí no hay novedad No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros juegan de las paredes como tú los colocaste Tus antalias están en su lugar Que hasta tu bata de baño está donde la pusiste todo Y lo único que ha cambiado es el estupendo Ahora, cada vez que lo veo me reflejo en una figura Con unas sombras profundas bajo mis ojos Y unas rugas que empiezo a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces acariciaste tú Quisiera que me hiciera mucha falta Y darte que regreses, pero aquí no hay novedad No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú